Buenas noches, amable auditorio de Enlace México, Isabela. A lo largo de estas emisiones hemos hablado de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, la cual es una guía de acciones para que nadie se quede atrás. Hoy en particular hablaremos del ODS 4, que tiene como objetivo una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Este ODS hace referencia a la cultura, porque en él se aboga por una educación que valore la diversidad cultural, promueve la paz y contribuye al desarrollo sostenible. Por medio de la cultura se contribuye a una identidad y a nuestro ser. Tener políticas públicas que la promuevan hace que toda acción tenga como un centro al ser humano, para que éste se forme en la inclusión y la equidad. Los ODS tienen tres componentes fundamentales del desarrollo sostenible, el económico, el social y el medioambiental. En este sentido se ha visto que la cultura y la creatividad desempeñan un papel transversal en todo ello y contribuyan a salvaguardar el patrimonio cultural, tanto material como inmaterial. Los dos pueden ser elementos impulsores y facilitadores de la consecución de los ODS. La UNESCO ha sido un organismo fundamental para promover la cultura. Por ejemplo, ha hecho recomendaciones que rescaten edificios dañados y espacios urbanos rehabilitados para hacer escenarios de diferentes expresiones artísticas, foros y encuentros que promuevan la inclusión. Estos espacios se han convertido en medios de subsistencia, incentivan el comercio de bienes, impulsan el desarrollo de mercados nacionales e internacionales y promueven empleos decentes, de manera que contribuyen a reducir la desigualdad, promueven la diversidad cultural favoreciendo una cultura de paz. La cultura tiene una relación directa con la acción por el clima, mediante las diferentes artesanías y oficios tradicionales que gracias al conocimiento local se gestionan ecosistemas, extraen recursos naturales y el uso de los mismos para su elaboración. Al no requerir altos niveles de tecnología, energía e inversión, ayudan a la subsistencia sostenible y fomentan las economías verdes. ¡Feliz día de Halloween y Día de Muertos! ¡Te veo en la próxima!